En esta ocasión estaremos hablando de los componentes de las metodologías de enseñanza. Esta video presentación contribuirá a comprender los componentes esenciales de las metodologías de enseñanza. Este servidor, el Dr. Santiago Méndez Hernández, le presenta un resumen de los hallazgos de la revisión de literatura más reconocida en este asunto que realizara para provocar discusión en la sala de clase. Comencemos con el concepto de metodología de enseñanza. La metodología de enseñanza se refiere al enfoque general y los principios subyacentes que guían la enseñanza y el proceso de aprendizaje. Incluyen métodos, estrategias y las técnicas utilizadas para impartir conocimientos y facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Los siguientes son ejemplos de metodologías de enseñanza. Uno, el aprendizaje basado en proyectos, ABP. Los estudiantes trabajan en proyectos prácticos y significativos que requieren investigación, resolución de problemas y aplicación de conocimientos en un contexto real. Por ejemplo, los estudiantes podrían diseñar un jardín comunitario, investigar respecto a la vida marina local y crear un acuario interactivo o realizar un proyecto de emprendimiento. Los estudiantes estudian los conceptos básicos fuera del salón de clase a través de materiales y recursos en línea. Por ejemplo, los estudiantes pueden ver videos o leer textos en casa para aprender referente a un tema y luego en clases participar en discusiones, realizar experimentos o trabajar en proyectos prácticos. La tercera metodología de enseñanza es el aprendizaje cooperativo. Los estudiantes trabajan en grupos pequeños para lograr objetivos comunes. Se fomenta la colaboración, la comunicación, la responsabilidad compartida. Por ejemplo, los estudiantes pueden resolver problemas matemáticos en grupo, realizar investigaciones en equipo o trabajar juntos en la creación de una presentación o proyecto. Es importante diferenciar entre el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje colaborativo. En futuras presentaciones les abordaré en detalle. Mientras tanto, les invito a buscar más información de este tema. La cuarta metodología de la enseñanza es el aprendizaje colaborativo en línea. Los estudiantes participan en actividades de aprendizaje colaborativo a través de plataformas en línea. Pueden colaborar en la resolución de problemas, realizar debates en foros de discusión, trabajar en proyectos compartidos o contribuir en la creación de recursos educativos. Por ejemplo, los estudiantes pueden colaborar en la creación de un blog o un video educativo acerca de un tema en específico. La quinta metodología de enseñanza que les presento es el aprendizaje basado en el juego. Se utiliza el juego como una forma de motivar y comprometer a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Los estudiantes aprenden mientras participan en actividades lúdicas y divertidas. Un ejemplo sería que los estudiantes puedan usar juegos de mesa interactivos para practicar habilidades matemáticas, participación en divulgaciones para aprender sobre la historia o realizar experimentos científicos prácticos. Deseo mencionarle Harness, que es considerado más como una metodología de estrategia de enseñanza que como un método a sí mismo. El método Harness toma su nombre de la mesa de discusión ovalada desarrollada en la escuela Phillips Exeter en los Estados Unidos. Este enfoque se centra en la participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje a través de discusiones y debates guiados. Los estudiantes se sientan en círculo alrededor de la mesa y comparten ideas, plantean preguntas y reflexionan acerca del contenido del curso. El método o metodología Harness fomenta el pensamiento crítico, la colaboración y el diálogo entre los estudiantes y se utiliza principalmente en contextos educativos que valoran el aprendizaje interactivo y el intercambio de perspectiva. Ahora veamos el concepto de estrategias de enseñanza. Primero vimos metodología de enseñanza, ahora vamos a estrategias de enseñanza. La estrategia de enseñanza es un plan de acción específico diseñado para alcanzar un objetivo educativo particular. Implica decisiones acerca de cómo organizar el contenido, presentar la información, interactuar con los estudiantes y evaluar su aprendizaje. Los siguientes son ejemplos de estrategias de enseñanza. Uno, la recuperación espaciada. Esta estrategia se basa en la idea de que el aprendizaje se fortalece al distribuir el estudio o la práctica de la información a lo largo del tiempo en lugar de concentrarlo en una sola sección. Los maestros pueden implementar esta estrategia programando revisiones periódicas de los conceptos clave a lo largo del curso o utilizando técnicas como tarjetas de estudio y cuestionarios de repasos. Segunda estrategia es la retroalimentación efectiva. La retroalimentación o feedback es una estrategia crucial para mejorar el aprendizaje. La investigación ha demostrado que la retroalimentación específica, oportuna y constructiva ayuda a los estudiantes a identificar sus fortalezas y áreas de mejoría y a realizar ajustes en el proceso de aprendizaje. Los maestros pueden proporcionar retroalimentación verbal, comentarios escritos, rúbricas o autoevaluaciones para apoyar el crecimiento y la mejoría continua de los estudiantes. La tercera estrategia de enseñanza es la enseñanza diferenciada. La enseñanza diferenciada se considera principalmente como una estrategia de enseñanza. La enseñanza diferenciada se basa en la idea de que los estudiantes tienen diferentes tipos de aprendizaje, habilidades y necesidades individuales y busca adaptar la instrucción para satisfacer esas diferencias. Los maestros que aplican la enseñanza diferenciada utilizan una variedad de técnicas y métodos para abordar las diversas necesidades de sus estudiantes, como la adaptación de materiales, la agrupación flexible, la instrucción individualizada o la utilización de recursos complementarios. En resumen, la enseñanza diferenciada es una estrategia que busca personalizar la enseñanza para maximizar el aprendizaje de cada estudiante. Ahora vamos a otra estrategia, la enseñanza personalizada. La estrategia de enseñanza personalizada se enfoca en adaptar la instrucción y el apoyo educativo a la ansiedad de habilidades e intereses individuales de cada estudiante. Busca crear un ambiente de aprendizaje flexible, centrado en el estudiante, donde se ofrecen múltiples vías y recursos para que los estudiantes desarrollen su propio proceso de aprendizaje. La principal diferencia entre la enseñanza personalizada y la individualizada radica en el enfoque y nivel de adaptación. La enseñanza individualizada se centra en proporcionar instrucción específica y adaptada a las necesidades de un estudiante en particular. Se puede utilizar cuando un estudiante necesita apoyo adicional o tiene dificultades en un área específica. En contraste, la enseñanza personalizada va más allá de la adaptación individual y busca reconocer la diversidad de los estudiantes en el salón de clase, ofreciendo opciones, actividades y recursos variados para abordar diferentes estilos de aprendizaje, intereses y ritmos de progreso. En resumen, la enseñanza personalizada se enfoca en adaptar la instrucción de manera más amplia y holística para satisfacer la necesidad de todos los estudiantes, mientras que la enseñanza individualizada se centra en atender las necesidades específicas de un estudiante en particular. Ambas estrategias tienen como objetivo maximizar el aprendizaje y el éxito de los estudiantes al proporcionar un enfoque más personalizado y adaptado a sus características individuales. Estas estrategias se respaldan con evidencia científica y han demostrado ser efectivas para promover el aprendizaje significativo y duradero. Los maestros pueden implementarlas de manera flexible y adaptarlas según las necesidades y características de sus estudiantes, brindando así un entorno de aprendizaje más enriquecedor y efectivo. Ahora nos movemos a los métodos de enseñanza. Vimos las metodologías que abarcan las estrategias, métodos y técnicas. Vimos las estrategias y ahora vamos a ver los métodos de enseñanza. El otro concepto que amerita que estudiemos como componente de la metodología de enseñanza es el método de enseñanza. El método de enseñanza es un enfoque o un conjunto de pasos estructurados que se utilizan para transmitir conocimientos o habilidades específicas. Puede incluir el uso de actividades, recursos, materiales y herramientas específicas para lograr objetivos de aprendizaje. Los siguientes son ejemplos de métodos de enseñanza. El primero, el método de casos. Este método implica la presentación a los estudiantes de situaciones o casos de la vida real que requieren análisis y resolución de problemas. Los estudiantes trabajan en grupo o en forma individual para analizar el caso, identificar los problemas clave, proponer soluciones y debatir las implicaciones. El método de casos fomenta el pensamiento crítico, la toma de decisiones y la aplicación práctica del conocimiento. El segundo método que les presento es el método de enseñanza directa. Este método implica que el maestro presente información de manera estructurada y organizada y guía a los estudiantes a través de explicaciones claras, ejemplos y ejercicios prácticos. El maestro tiene un papel central en la entrega de contenido y en la dirección de la clase, proporcionando instrucciones paso a paso y asegurándose de que los estudiantes comprenden los conceptos claves. Este método es efectivo para enseñar nuevos contenidos o habilidades específicas. El método deductivo parte de lo general a lo particular, mientras que el método inductivo parte de los asuntos específicos a lo general. El tercer método que les presento es el método de resolución de problemas. Este método se sienta en presentar a los estudiantes problemas auténticos que requieren aplicar el conocimiento adquirido para encontrar soluciones. Los estudiantes trabajan individualmente o en grupos para analizar el problema, identificar las estrategias de solución, aplicar conceptos relevantes y evaluar los resultados. El método de resolución de problemas fomenta el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de transferir el conocimiento a situaciones prácticas. Uno que está muy en boga es el método Montessori. Este se considera principalmente como un método de enseñanza. El enfoque en Montessori fue desarrollado por la médica y educadora italiana María Montessori a principios del siglo XX. Se basa en la creencia de que los niños son naturalmente curiosos y capaces de aprender de forma autónoma a través de la interacción con su entorno. El método Montessori se caracteriza por producir un ambiente preparado y material educativo específico que permiten a los niños explorar, descubrir y construir su propio conocimiento. Aunque Montessori también puede ser considerado como una metodología o incluso una filosofía educativa, su enfoque práctico y estructurado lo clasifica principalmente como un método de enseñanza. La técnica de enseñanza es otro de los componentes de la metodología de enseñanza que debemos estudiar y diferenciar de los demás componentes. La técnica de enseñanza es una acción o práctica específica, específica, que se utiliza para facilitar la instrucción y el aprendizaje. La técnica es la que utiliza el maestro, la actividad es la que realiza el estudiante, recuerde. Puede involucrar el uso de preguntas y respuestas, la demostración, la discusión en grupo, la discusión de problemas, entre otros. La siguiente es una lista de técnicas de enseñanza que los educadores podemos utilizar para promover el aprendizaje activo y la participación de los estudiantes. El debate y discusión. Se promueve el intercambio de opiniones y análisis crítico de temas a través de debates estructurados y discusiones en el salón de clases. Dos, el aprendizaje basado en tecnología. Se integran medios y recursos tecnológicos para apoyar el proceso de enseñanza y facilitar el acceso a la información. Aquí caen la integración, la integración de la pizarra electrónica, el uso de la computadora para hacer una lección, entre otros. Otra técnica es el aprendizaje autónomo, que fomenta la responsabilidad y autonomía del estudiante para identificar, explorar y aprender de manera independiente. Las tutorías o mentoría establecen relaciones entre los estudiantes y maestros donde se brinda orientación y apoyo personalizado. Es importante destacar que estas son algunas de las muchas técnicas de enseñanza disponibles y que la elección de una u otra técnica dependerá del objetivo de aprendizaje, el contexto y las características de los estudiantes. Finalmente, veremos a qué se refiere el componente de actividades de aprendizaje. Es común que los maestros confundan técnicas con actividades. La técnica es la que utiliza el maestro y la actividad es la que realiza el estudiante. Recuerden, la actividad de aprendizaje se refiere a una tarea o ejercicio en la cual los estudiantes participan activamente para adquirir o reforzar conocimientos y habilidades. Repito, la técnica es la que realiza el maestro y la actividad es la que realiza el estudiante. Puede ser una actividad individual, en parejas o en grupos, donde el estudiante participa activamente y aplica los conceptos o practica las habilidades enseñadas por el maestro mediante técnicas. Algunos ejemplos de actividades son las siguientes. La realización de ejercicios de matemáticas, como es resolver problemas de suma y resta. La lectura de un libro y discutir respecto al tema en grupo. La realización de experimentos científicos, como observar, para explicar cómo las plantas crecen en diferentes condiciones de luz y agua. En resumen, la metodología de enseñanza es el enfoque general, mientras que la estrategia, el método y la técnica y la actividad son componentes específicos utilizados dentro de esa metodología para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. En resumen, referente a estos componentes, distintos autores proveen los mismos ejemplos para referirse a metodología, estrategia o técnica. En fin, la clasificación va a depender de la utilización y extensión que le ofrezca usted o yo como maestro.